Hola, hola, qué tal amigos y seguidores de La Mochila Vacía, sean bienvenidos a este nuevo episodio. Como saben, me encuentro en Leticia, el municipio del departamento del Amazonas, aquí en Colombia. Y el día de hoy me voy a introducir a su plaza de mercado, porque creo que va a ser muy interesante saber qué podemos encontrarnos allí dentro. Frutas exóticas, raras, únicas, amazónicas, qué clase de pescados, pirañas, tal vez el famoso pirarucú, este pez gigante que ronda las aguas del río Amazonas, no lo sé y espero ustedes me acompañen para que lo descubramos juntos. No se pierdan este capítulo que va a estar buenísimo, así que sin más, comenzamos. Bueno muchachos, ya me encontré aquí con mi amigo, ¿cómo es tu nombre? Juan. Juan, 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 Juan que nos va a servir de guía para introducirnos dentro del mercado de Leticia, a ver qué cosas raras, frutos exóticos, amazónicos nos podemos encontrar por acá. Tenemos el azaí, el azaí de una palma que se come, se tome líquido con pariña. Ese es el azaí, ¿y la pariña qué es? La pariña que tenemos a este lado, como lo podemos observar aquí, de yuca. Esa base de yuca. Esa base de yuca, sí, se le saca la yuca, se pela, después se deja en un recipiente unos días y después se tuesta. Entonces la pariña se le echa al jugo? Sí. Pero solo con el jugo de azaí o con cualquier jugo se puede... Ah, también se le echa al pescado. Ah, ¿y eso tiene algún sabor particular que se lo echan a la comida y al jugo? No tiene ningún sabor particular. Claro, pero debe ser de mucho alimento. Claro, claro. El plátano. Sí. El nombre de Jesús tiene poder, el nombre de Jesús tiene poder, así utilizando... La fruta, esa fruta y acá es el humarí. ¿Cómo me dices? Humarí. 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 Y esta es, ¿cómo se llama? El castaño. El castaño. El castaño. El castaño ya lo pela para vencerlo ya... El guamillo. El guamillo. El guamillo. Todo esto también se consume así? Este guamillo se pela y se come? Se pela, tiene una bulteca blanquita por dentro. Fariña blanca también. Fariña amarilla, fariña blanca. Fariña amarilla y fariña blanca por este lado. De la yuca. Ah, bueno, la yuca sí, yo creo que todo el mundo la conoce. Sí. Vamos. Vamos por acá. Por la fariña, mira. Gracias. Ahora, pues, en este momento, en este mes es la temporada del azahí, pues, estamos viviendo normalmente la cantidad que traen, porque hasta abril, abril ya... ¿El azahí es el rojo? Sí. Al abril ya, después de por más para allá, ya no he mostrado más el rojo, porque ya se acaba la temporada. Listo. Pero esos frutos se dan en palmeras o en árboles? Sí, palmeras. Palmeras. Así como la palmera que está ahí, es el plástico. Ok. Hola, papaya. ¿Qué es el azafrán, no? ¿El azafrán? El azafrán. El azafrán. Sí, este ya es más conocido en el interior del país. Es un jugo muy, muy sabroso. Es selvático, no se siembra y no nace en la selva. ¿Este es qué es? En lugares pantanosos. Este se llama el camu-camu. Este es el camu-camu. Sí. ¿Ale falta más gorda? Está verde. Sí, está verdecito. Ah, bueno, vean. Cuando está más rojito, más recto. Listo, listo, vecina. Muchas gracias. Este es el jugo, el camu-camu. Este es el jugo, el camu-camu. Esa es. Qué rico. Por ahí adentro, de pronto, podemos probar algún juguito. Listo. Este es el jugo. Vean, vean, ven en las aida. Ah, este es el jugo del... Y esa es la tapioca. La tapioca, ¿cuál es? Esta. Y eso también se le echa el jugo. Sí, claro. Este es el jugo de azaí, vecina. Sí, señor. ¿Qué vale el... 3,000, el vacío. Regáleme uno, por favor. Sí, claro. ¿Qué me recomienda usted? Prueba lo primero. ¿Más rico sin azúcar? ¡Halo! Pues no sabemos... Ah, listo, listo. No se preocupe, ya voy bajando. Voy desayunando. Un momentito. Un poquitico de azúcar, por favor. Qué pena, de pronto usted me puede revolver ahí con la cucharita. Claro. Listo, amigo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Está muy bueno. ¿Ya con el azúcar sí mejoró? Sí. Pues uno que no está acostumbrado, ¿no? Normalmente con azúcar, con azúcar y con farinha. Ajá. Pero yo casi, yo lo consumo sin azúcar. Me parece más bueno. Jeje. Bueno, pero el jugo estaba muy rico, pero me dicen que sabe aún mejor con farinha. ¿Ya entramos dentro de la plaza de mercado como tal? Claro. Todas las frutas. Sí. Esto es el... ¿Cómo se llama el lulo? Ah, el lulo. Esto es lulo. ¿Y esto qué es? ¿Cómo naranja qué es? Guayaba, ¿no? Ah, la guayaba. Esa fue la que probé ahora, la tapioca. Esa es la zona de pescados. Todo eso es cierto. Esto que es? Este es el Bacú. ¿El Bacú? Sí, es el pescadito el más conocido acá. Este lo venden para comer, asadito, a la parrilla. O sea, estos están recién pescados porque todavía se les mueren las agallas. ¿Y cuál es el pirarucú? El pirarucú. Pero son filetes, porque el pirarucú ¿cuánto mide? Especialmente el pirarucú más grande que hemos cogido acá en la Amazonía mide 4 metros. ¿4 metros? Y aquí solo es un filetico. Vean qué tamaño de carne del filete del pirarucú. El pirarucú pesa aproximadamente unos 300 a 400 kilos. El pirarucú pesa más o menos 300 a 400 kilos. Y lo sacan por filete, ¿ya? El más grande puede tener 7 o 10 filetes. Mucha carne, para toda la familia. Este, ¿cuál es el de por acá? Pirabutún. 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 Y esta de aquí es la chiripira. La chiripira. Todo lo que vemos hoy es la pesca del día. Todo es totalmente fresco. Bueno, y pirañas donde podemos encontrar. Pirañas, pirañas, está la gamitana. Uy, vean esto. Está la gamitana. La gamitana. Gamitana. Super grande. ¿Este es otro de los mismos? Sí, es el mismo. Pero más grande, ¿verdad? Este es del lago normal, del río, donde se atrapa. Y este ya es criado. Ah, este ya es de criaderos. Este es el amigo. Mira, bocachico. Cercaíto común. Y este es el que se consigue normalmente. No hay, no hay. Quiero ver una, quiero ver una. Vamos a seguir con la búsqueda de la piraña. Y esta, ¿qué clase de pescado es? El bagre. Ah, el bagre. El famoso bagre. El famoso bagre. ¿Cuál es el pescado que más se vende acá? Bueno, la mayoría acá vende el bocachico, el pirarucú. Bocachico, pirarucú. Y esto que vemos en estas bolsas, ¿qué es? Es mero pirarucú en picadillo. Pirarucú en picadillo, vean. ¿Y cuánto vale una bolsa de esas? Diez barras. Diez mil pesos. El montón de esto vale diez barritas, como está haciendo el señor. Está amontonando los contones. Ah, ¿todo eso vale diez barras? Está montoncito. Uy, barato, ¿no? Sí. O sea, en ese platón hay veinte mil en este platón de ahí. Y este que está aquí abierto, se llama el tucunaré, dos en quince mil. Este es el tucunaré. Este es el que venden dos por quince mil. No, muy barato. ¿Vivo vale cincuenta? Ah, bueno, no, es que ya muerto, ya cambia, ya cambia la cosa. No, no hay. Ay, ¿cómo así? ¿Hoy no hubo pesca de piraña? No, de aquí pues termina la plaza de mercadillo. Ya, ya putas comunes, normales, porque puede conseguir el sol. Sí, la sandía, sí, ya es típica en Picoja, Colombia. Hoy voy de pesca de piraña. ¿Hoy va de pesca de piraña? Sí, yo me voy de pesca de piraña. Ay, qué bueno. Y aquí que venden desayunos, almuerzos. Marato, diez mil pesos. ¿Diez mil el almuerzo? Ah, vea muchachos, recomendación aquí dentro del mercado, almuerzos a diez mil pesos. Para tomar también una carregada, 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 una carregada. Cualquier clase de fritura, arepa, huevo, empanada. Bueno. Listo muchachos, un recorrido rápido, pero muy fructífero. Conocimos muchas frutas exóticas, amazónicas. No encontramos la piraña, pero bueno, así es la vida. Hoy no hubo pesca de piraña. Muchas gracias a mi amigo Juan. Juan. Aquí dejamos el video por el día de hoy. Un abrazo para todos. No olviden seguirnos en las redes sociales, la mochila vacía. Un abrazo y muchas bendiciones. Gracias. Gracias.